y bueno vamos a continuar por ahí con otro vídeo más de este proceso que estamos llevando a cabo con las serchas y el tejado por ahí en el vídeo anterior se nos cortó un poco porque se acabó la batería y se apagó el celular pero por ahí disculparán, por ahí les pedimos que nos disculpen de repente los vídeos se cortan por aquello de que se hacen muy largos y no queremos que sean muy aburridos pero si vamos a estar subiendo constantemente este proceso en los vídeos que sean necesarios yo en el anterior estaba soldando aquella parte por ahí y ahorita aproveché para cordonar todo terminar de cordonar la última acecha que nos falta por esta parte y les había dicho que íbamos a destapar al final lo que son los cordones para ir viendo nuestros errores este corte es muy pronunciado es muy largo pero vamos a tratar de yo en lo personal no creo que sea necesario estar aventando todo el cordón hasta por acá nada más este a cordonar ciertas partes para que le dé buena solidez lo que vamos a analizar nuestros errores y nuestras fallas que se vea también lo que está mal lo que hacemos mal para seguir aprendiendo y mejorando pero ahí nos quedó un hoyo ahora sí que no hay ningún problema en estructuras pues sobre todo porque esta estructura este es un poco grandecita de lo ancho de lo largo pero no es con un metal que sean espesores gruesos son espesores este delgados pero que tienen mucha resistencia al monten algo que tiene el monten es que tiene mucha resistencia creo que cuando lo diseñan de fábrica viene para eso y ahí está ese quedó bien por decirlo así ya hablando en términos generales está bien por ahí con ese nos hicimos un poco chuecos ahí nos quedó un hoyo hay una pequeña rotura le hicimos y por ahí al final se ve un pequeño cacahuate que quedó solitario pero en términos generales está bien está bien aunque hay que ver nuestros errores no siempre que estamos echando flores también hay que echarnos las espinas que son necesarias y bueno analicemos el cordón este cordón tiene muy buena estética parece ser que en el recorrido de nuestra varilla pues estuvimos falle las mínimas fallas casi no hubo fallas muy aceptable aquí tenemos el otro a veces tiene mucho que ver también cómo vamos cargando la varilla empezamos bien y durante el proceso o el recorrido pues ahí ya vamos este cometiendo o alterando el inicio que tuvimos iniciamos bien y ya luego nos vamos yendo mal lo movemos ya la varilla en otra dirección o la movemos mal o la distancia del arco es muy alejada o la pegamos de más ya incluye mucho todo eso y durante el recorrido aquí hice un acordonado un poquito más por punteo durante esta zona y ya al final ya le di más sin punteo de corrido por aquí nos quedó un pequeño hoyo no está completamente el hoyo pero sí por ahí está aceptable también está aceptable diría por ahí alguien he visto cosas peores he visto cosas peores pero como les decía no no las personas sino los los trabajos las personas nunca hacen nunca son malas ni son las malas ni ni son las que las que tienen el defecto es uno y es el trabajo que uno hace y en este cordón por aquí analicemos lo más detenidamente como pueden ver nuestro inicio estuvo bien por aquí esté en el movimiento que hicimos de la varilla parece ser que echamos una distribución de más aquí ya corregimos y terminamos aceptablemente está el cordón y por acá aquí está y por esta parte disculparán que según un poco la cámara pero a veces este no hay quien grave y no es nada fácil de estar grabando quienes suban vídeos a youtube y compartan cosas sabrán que esto es bien complicado pero bueno las ganas de compartir ahí están teníamos aquí toda esta zona empezamos bien aproximadamente por aquí hasta aquí por aquí tuve una falla se me abrió un poco de más le tuvo que estar corrigiendo cacahuateamos un poco por ahí le aventamos un poco de garapiñados pero está aceptable está cerrado está completamente cerrado y ahí tenemos este cordón que también está aceptable vamos a darnos ánimo de repente diciendo he visto cosas peores así es que en base a eso está bien en base a eso está muy bien eso nos da ánimo y por aquí entonces ya aquí destapamos nuestro cordón aquí hubo dos hoyos hay dos pequeños hoyos y aquí está otro más entonces es un cordón aceptable está bien sólido está bien pegado no hay ningún problema dejarle así ya cada quien si quieren por ahí volver a echarle otro punto por ahí le echan un pequeño punto y se cierra pero está bien obviamente aquí está nuestro error y aquí están dos pequeños errores si somos demasiado perfeccionistas adelante mejoren le este no hay ningún problema es mucho mejor hay quienes dicen ahí se va así largarlo así dejarlo lo que queremos es ganar dinero pero ya depende de cada quien en el estilo de cada quien es respetable pero yo siempre digo que queden bien las cosas más que nada y por aquí voy a tratar de mejorar luego y analizarme donde me equivoqué o como moví mal la varilla o lo que tenga que ver con mi equivocación y tenemos otro y éste quedó aceptable voy a darle de perfil y así quedó un poco aceptable quedó muy bien y por acá vamos a ir a los cordones finales y ahí tenemos un poco cacahuateado pero está bien agarrado por ahí otro más uniforme ese está un poco más uniforme ese también está un poco más uniforme están aceptables bueno en términos generales este está aceptable el trabajo y nuestra frase que nos da ánimo es la que decimos que yo digo he visto cosas peores no muchas cosas muy muy feas así es que en base a eso pues hay que darnos ánimo volviendo a repetir no criticar a las personas no hacer quedar mal a nadie ni nada de eso simplemente los errores de los demás o los nuestros mismos son para mejorar para darnos ánimo y en base a eso ir corrigiendo y mejorando cada vez más bueno ahí tiene yo ya nada más voy a terminar de soldar las partes que me faltan terminamos esta sercha ha sido el procedimiento que hemos compartido esperemos que los detalles que de repente les explicamos les ayuden de algo no es nuestro afán enfadar ni mucho menos pero si queremos que ésta sea su casa y éste sea su taller en el cual juntos vayamos aprendiendo y los que tengan más camino recorrido los que tengan poco yo ya tengo algo de recorrido en esto pero no lo solía hacer de lleno ahora estamos enfocados ya de lleno en eso es que queremos compartir aún así las fallas que vayamos teniendo lo que vayamos que mejorar hacerlo y bueno por ahí si les gusta el vídeo denle un poderosísimo like por ahí comenten los sugerencias cosas que nos ayuden y pues todo lo que tenga que ver con darle ánimo al canal y estos vídeos y recuerden que lo que le da verdadero sentido a estos canal a estos vídeos y el canal y a seguir compartiendo sobre todo cualquier cosa que creamos importante lo que le da sentido y ánimo es su apoyo así es que por ahí les encargamos ese apoyo porque cuando vemos que gusta pues con más ganas no compartimos cosas nos vemos hasta la próxima nosotros vamos a seguirle dando aquí con todo hasta el final de este proceso y ánimo arriba el cacahuate y el garapiñado no se agüiten por si aún todavía cacahuatean o garapiñan que eso nunca se acaba vamos a seguir con esto nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y